Autoridades del Estado de México detuvieron a Yair Fernando N., presunto implicado en el robo con violencia a un transporte público. Está viendo las imágenes de estos hechos ocurridos el pasado 17 de octubre en la carretera federal Lechería Texcoco, municipio de Acolman. Bueno, este hombre se subió a esta unidad, el típico modus operandi, fingió ser uno de los pasajeros para después sacar su arma, disparar directamente contra el vehículo para que los usuarios le entregaran sus pertenencias. Después de lo ocurrido, este hombre bajó de la unidad y disparó una vez más para obligar al conductor a arrancar el vehículo. El hombre fue detenido y posteriormente ingresado al penal de Texcoco, en donde fue vinculado ya a proceso. Así fue como ocurrió este robo. Celulares de allá atrás, ¿no? ¿A qué orilla está, papi? Pásame los celulares de allá, hijo de su... ¿Celulares de allá? ¿Celulares de allá? ¿Me pasa y le doy un... de una vez? ¿Claro, mamá? ¿Ya? ¿Por qué le has tirado? Pásame el celular, hijo de... ¿Va a hablar también? ¿No está mal? No te lo doy tú, pasé, ¿eh? ¿Ay, mi chavo? ¿Qué es eso? 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 Abrele la puerta ahí. Pásale al más... Pásale al más... Pásale al más... Pásale al más... Para acá, mi chavo, que me voy a salir... ¿En qué... ... ¿Hace pañal? ¿Va a matar? Gracias por ver el video.